si hubiera ido por otro lado creemos que no le hubiera preguntado a la maestra chabacanada la llena vaya como te gusta la lechita adentro y tragada para que veas vaya entonces a usted norma adentro lechita a usted el diablo por tu culpa no puedo dormir ahora la torre hermano será que por eso enfermo es que va a tener el pan de la torta y le echas así como como el social de la palabra hasta yo me imagino si no era por salvar la vida la mona vaya estos de inútiles el presupuesto de 158 tomate 6 dólares chile verde 7 dólares cilantro 18 cebolla 28 dólares salga 28 orégano 30 dólares huevo 200 dólares pimienta 100 y mano de obra 30 vaya entonces entonces hagamos un recuento de lo que les tocó gordito relleno de pantalla pan de sal por whisky le relleno flor con huevo ¿Ah? ¿Ah? ¡No! ¡Disote! 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 ¡Gama! Imagínese que hasta parezca muy útil Acabo borrado con masa Torrejas con bien Torrejas 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 Vaya ¡Mire! ¡Mire! Yo creo que les voy a dar una noticia Si hay alguien que va a ser víctima hoy Va a ser este camarada que está aquí enfrente Ese Viene hoy en la mañana La mexicana iba sacando un maíz de descongelar Para las tortillas de hoy Y le dice El mexicano le dice Déjame ese maíz ahí Y le dice ¿Por qué le dice? Es que hacer que voy a ocupar yo para los tamales Y le dice Imagínese Y bravo camarada Y entonces le dice la mexicana bien humildita Pero Kevin le dice Es que los tamales Los tamales pique Le dice Vos no sabes por qué se llaman pique Le dice Yo no sé Yo vi un montón de recetas Le dice Yo no sé Yo lo vi a las viejitas que estaban haciendo tamales pique Le dice Es que mira Le dijo La masa tenes que piquearla Le dijo ¿Y qué es eso? Pues le dije Imagínense Y anoche Todavía la captura El grupo Diciendo Nosotros los habíamos puesto A ver tus oriades Pero es que la señora ya tenía la masa hecha Ya todo No, 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 no No, no, no 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 No No, no No, no No, no ¿Quién quiere ir a ver cómo va el proceso? Vamos Empecemos de temprano Allá hay un picayelo Y comenzó el proceso Mira y va corriendo ya para ver si va a estar viendo Allá hay un picayelo Allá hay un picayelo Y como es No, pero mire Lo comenzó a picar Mire camarada Ni ejercicio hizo ahora Porque está socando Es como humo ya Sí cabal Ni fuego tiene Mire Mire pues ahí Aquí ya está listo Cuando ya venga ya se revuelve Vaya Contame Kevin Cómo se hace un Cómo se hace un Cómo se hace un maíz Maíz pisque Vaya, según yo Me contaron y vi Y sabe a quién le preguntó para más al colmo? A Armando Bueno, si quieren agúmese ahí No muevanse Si me hubiera tocado Fíjese que Si me hubiera tocado cualquier receta de todos estos bichos Yo si lo hubiera hecho cabal Pero la flor de isote camarada Pues si nunca lo hubiera hecho Pues si no 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 Dice que Dice el diablo Que como La única manera como ha conocido La flor de isote Es como símbolo patrio Es la única manera La flor nacional Y es todo Si me hubiera tocado un tamales pisques Uy no Facilita Torreja O el salpón Hombre Si yo trabajé tres años En una paladería Más que donde es maicillo Y él está acostumbrado a comerse un salpón negro No quemado No quemado Ya no Que culpa pues Y este pomado Contó todo Pues si diablo Digo Pues si Kevin Díganos como se pisquea la masa El maíz El maíz Vamos a hacer maíz allá va Al granero Al granero De ahí como se llama Lo prendo el fuego Lo pongo en una olla Y le echo el maíz De ahí le echo cal Bastante cal Para que ahí Lo dejo que vaya Para que ahí Salgo yo Y quien te lo va a cocinar Para hasta que venga vos Hasta que yo Yo Ahorita lo dejaste nomas ahí En proceso Ah ok Armando te dijo eso va No la gladi La mexicana Y eso quemó 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 Así verdad A ver A ver Es que para el que no vaya a asustar acá su hija Vaya Vaya Entonces bicho Ya es tarde Tienen que irse Vaya Entonces Colochita le dijo Que iba a mandar 300 dólares para Y mira ya nos pasamos Son las 8 y 20 camaradas Ajá Colochita dijo No es que a las 8 estábamos aquí Y estamos grabando Dijimos a las 8 A las 8 se van a ir ya Día desde que estábamos grabando Ya a la hora Vaya Vaya 300 Vaya Entonces aquí hay 300 dólares Vaya Vaya Todo esto es para los inútiles Yo también Para lo que se va a utilizar Y lo que sobre para premios Ajá Así es que No vayan a comprar bastidad Porque va a ser poquito de cada cosa Que van a hacer Ajá No No unas 10 Si son torredos unas 10 Igual que esto toca seco Si vamos a ocupar chile verde ahí Ah Unos 10 Si eso le dijo a el sapo Porque como el sapo le dijo Que da vidrio de la abuela Le dijo que le hiciera Que hiciera los sapores Pero no le dijo la cantidad Un quintal de maicillo Que le dije Nos pasamos sapo Nos pasamos sapo Y eso lo va a llevar a la cara sucia Para ver que vaya bien y hay huevos aquí hablando porque acuérdense que va a ser para batido y va a ocupar mucho entonces mejor huevo de granja entonces lo que dice la náyela y tiene razón porque no lo que está diciendo es de que si todo llevan forrado no cada quien va a comprar un cartón de huevos si no que todo uno con unos cuatro cartones para que sobre para los perritos lo suficiente para los perritos nosotros pues los gorditos lo quieren utilizar para como saben que el gordito es cocinero a partir de este momento a partir de este escuchen a partir de este momento vos estás ya por tu cuenta tuviste anoche tuviste ahora hasta las ocho de la mañana de las ocho para ya cada quien es responsable de lo que les toca ahora ahora no vayan a pensar que porque el gordito está ahí les va a ayudar no el cuartito usted ya sabe que tiene prohibido ahora entonces entonces pregunta para los inútiles ya cada quien lleva su lista de ingredientes que entonces cada quien lleva ya receta con ese camarada 10 huevos 10 tomates y queso mozzarella chile verde una cebolla mire como es que el cebolla mire el olor como le escribe el olor como le escribe mire este niño el chugar hasta que lado fuiste de verdad y mira la única palabra que tenemos la única palabra que tiene no esté este tiene una ortografía como de un niño de segundo grado alguien que haya estudiado no te lo hicieron parece receta para hacer sal por la bola primero lavar el maicillo luego ponerlo al sol después hacer harina en el molino ingredientes una libra de manteca una onza de royal una canela dos libras de azúcar una bolsita de bicarbonato y luego cuando ya esté la harina echarle los preparativos primero un poquito de azúcar ir pulsando escuche pulsando y agua poquito así como te dijo tu abuela un poquito de sal para que agarre el sabor y revolver todo en la harina segundo echarle manteca a la lata y luego poner los alpores a la lata y luego meternos al horno y estar viendo para darle es que la noche va a ser la cabazón mayoría porque iba a estar servida ya está fuera como que la abuelita le iba haciendo un dictado ya es tarde vaya ya es tarde así que tenemos que avanzar aquí hay 300 dólares o le doy 300 dólares una sola persona y que él van de allá dando el dinero o le doy 20 cada uno no me refiero a que las personas les de lo que vaya a ocupar pues son 10 20 a cada inútil 20 20 20 20 20 20 20 20 la mano de obra vaya aquí sobran 80 pero algunos como el que va a ser por ejemplo no leche atado creo que si no hay azúcar hay huevos con unos cuatro cartones de compre alguien canela supongo que si hay entonces cada quien debe llevar su lista pero algunos que algunos que van a gastar hasta menos de 10 dólares y lo que sobre y lo que sobre y lo que sobre es para los premios no vayan a hacer como el chile que con el vuelto se va a comer de agalán el vuelto para mí por favor y ni siquiera se lo van a decir no que lo dicen si no